Vamos a lanzar y vamos a gozarnos en la presencia del Padre Su palabra dice que debemos ser como niños en su presencia Así que hoy Jesús con nuestra danza Declaramos que Tuya es el reino, Tuya es la gloria ¿Por qué? Porque nos gozamos, nos alegramos En darte lo que Tú te mereces Así que ahí donde estás, si puedes saltar Si puedes disfrutar de Su presencia, hazlo, hazlo No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios No lo hay Danzamos en Tu presencia Nos gozamos en Tu presencia Oh, danzamos 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 en Tu presencia Oh, y sea la gloria Y sea Sea la honra y el poder Y sea la gloria Y sea, y sea, y sea la gloria Y sea la honra y el poder Oh, 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 oh Sea la gloria, honra, poder y majestad Tú es la gloria, honra, poder y majestad Tú es toda la gloria, 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 gloria Y Tú es la gloria, gloria, gloria Tú es la gloria, gloria Oh, y Tú es la gloria, gloria, gloria Y Tú es la gloria, gloria Oh, y Tú es la gloria, gloria, gloria Y Tú es la gloria ¿Cuántos tienes tus manos en esta noche aquí? A ver, muévanme sus manos todos, muévanme sus pies Y a los muchachos solo van a fluir Pero que el fluir del Espíritu Santo y el gozo del Señor Empiece a ser derramado esta noche Así que que no te importe lo que todos piensen de ti Que no te importe lo que todos digan de ti Hay que ser como niños en la presencia del Padre ¿Cuántos dicen amén? Así que con nuestras manos vamos a darle gloria a Jesús ¿Están listos? Lo estaban haciendo, vamos Tú eres la gloria, gloria, gloria Tú eres la gloria Una vez más Y tú eres la gloria Y tú eres la gloria Tú eres la gloria, gloria Tú eres la gloria Y tú eres la gloria Hay fiesta en la casa, hay fiesta en la casa Tú eres la gloria, gloria Y tú eres la gloria Y tú eres la gloria Y tú eres la gloria Gloria, gloria Y tú eres la gloria Let's go Por siempre Por siempre Oh Rey Jesús Y tú eres la gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Oh Rey Jesús Oh, el gozo del Señor está en este lugar Hoy danzamos, nos alegramos Y disfrutamos en tu presencia Hoy gritamos en tu presencia Oh, danzamos en tu presencia Disfrutamos en tu presencia Nos gozamos en tu presencia Oh, porque tuya es la gloria Porque tú eres la gloria, gloria Gloria Oh, y tú eres la gloria, gloria Y tú eres la gloria, gloria Gloria, gloria Oh, y tú eres la gloria Gloria, gloria Gloria, y tú eres la gloria Por siempre Jesús Y tú eres la gloria Gloria, gloria Solo en estas voces cantamos Y tú eres la gloria, gloria Tú eres la gloria Y tú eres la gloria, gloria, gloria Jesús Una vez más cantamos Y tú eres la gloria, gloria, gloria Y tú eres la gloria, gloria Y tú eres la gloria, gloria, gloria Jesús Una vez más cantamos Y tú eres la gloria Tú eres la gloria Jesús Y tú eres la gloria, gloria Y tú eres la gloria, gloria, gloria Jesús Y tú eres la gloria, gloria, gloria Y tú eres la gloria Jesús Más alto, más alto, más alto Tú eres la gloria, gloria, gloria Y tú eres la gloria Gloria, gloria Jesús Oh, oh, oh Oh, oh Alguien fue de huritar y en physique Nunca Alguien fue de huritar y sabote Oh, oh 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 Esa gloria, gloria, gloria Tuya es la gloria, gloria, gloria